Ahorita, ¿cuántos casos positivos de COVID-19 hay en Matamoros? Hoy, exactamente hoy, todavía no tengo el reporte. La semana pasada teníamos 24 casos. No tenemos tantos como parece. ¿Cuántas defunciones? Hay la posibilidad de que exista una defunción y aún no se define si verdaderamente fue COVID la causa final de la defunción. ¿El Estado ya la confirmó? ¿Usted dice que todavía no? Todavía no. ¿Quién tiene la razón en este caso? Decídelo. No, digo, ¿usted es la autoridad? Bueno, ya te di mi opinión. Ok, ¿cuál es la recomendación en este caso para la población? Bueno, les recuerdo que la variante de COVID-19 que tenemos ahora es extraordinariamente contagiosa, pero no con el porcentaje de mortalidad que vivimos en el 2020 y 2021. Afortunadamente ocurre eso gracias primeramente a la vacunación que se está realizando y de manera secundaria al hecho de que ya existe una inmunidad generalizada en la sociedad. ¿Cuántos han dado o cuántas personas se han contagiado del municipio? No sé, no tengo el dato en este momento. ¿Cuál es la especialidad que usted tiene, doctor? Medicina interna y neumología. ¿Qué tiene la neumología? Enfermedades respiratorias. ¿Y no sabe cuántos pacientes de su gobierno o cuántas personas de su gobierno han dado positivo? No sé qué relación tiene una cosa con la otra. ¿Qué es, doctor? No, no, no. ¿Y vive de eso o no? No encuentro la relación. Así es que no tengo manera de contestar.